La negativa del diputado Huelme Ramos de renunciar a su curul tras ser señalado por la Procuraduría por supuesta falta al deber de probidad en el caso del cementazo, tiene en jaque el discurso ético del PAC, externaron un analista político y un exdiputado. Ramos se comprometió en campaña a renunciar si se anunciaba una denuncia formal y ahora afirma que lo hará si un tribunal lo sentencia. Sin embargo el electorado se le olvidó y ahí sigue y sigue además el representante Luis Guillermo Solís ni siquiera el representante del otonismo insisto que es Huelme Ramos y esas son las contradicciones de nuestro sistema política, es nuestra democracia viva y tienen una gran responsabilidad usted los comunicadores de mantener esta llamita ardiendo de la inquietud ciudadana para que sobre todo no se imponga la impunidad visto que el modo, el modus operandi de este gobierno y del PAC suele ser el disimulo la pose porque así como Luis Guillermo Solís posó pidiéndole una renuncia de compadre hablado a su hermano de beso porque así escribían Víctor Morales Zapata, hoy si no renuncia y si además no lo aísla la fracción a Huelme Ramos definitivamente esto fue otro acto posado y pareciera que aprendió bien del oficio de su ex jefe Luis Guillermo Solís el presidente Carlos Alvarado. El ex diputado Ronnie Monge presidió la comisión que sentó responsabilidades sobre el caso de el cemento chino. Monge cuestionó a Ramos y al PAC pero fue más allá al pedirle a Otón Solís que se pronuncie. Y hay un máximo expositor de esa ética que se llama don Otón Solís Fallas y ayer lo dije en el canal, en una entrevista, yo quiero hacerle una propuesta pública a don Otón, don don Otón, si para usted la ética institucional y lo importante en la política era la ética y la transparencia y hoy usted no lo deja hablar su cargo en el BCIE, demuestre a los costarricenses que la ética institucional es más importante que los millones que usted se gana en el BCIE, renuncie al BCIE y haga las críticas. Huelme Ramos renunció a su inmunidad parlamentaria para enfrentar un muy probable proceso penal. Es también posible que se declare diputado independiente.